Vete, Roland. Me quieren a mí. Dios te ama, William. Igual que yo. ¡Largo! ¡Váyanse! ¡O los rebanaré con Jesús de Nazaret! Y su Santa Madre, la Virgen María, como testigos, ¡los rebanaré! ¡Los destrozaré! ¡Golpes, dolor, les daré de puñetazos y los romperé! ¡Dolor! ¡Los rebanaré! Hay problemas. Por traidor y mentiroso. ¡Escúchenme! ¡Escúchenme! ¡Los Indés! ¡Qué es lo Fabros! ¡Buen dedos, hermanos! Losraftos humanos... ¡Buen dedos, soldados! ¡Los espíritas de España, знadlos! ¡Buen dedos! ¡Los 125 euros... ¡Tres un 101, 2009! ¡Nosświad, eat! ¡Se llevando a 새벽os... ¿Qué pareja hacemos? Ambos ocultando lo que somos y ambos sin poder hacerlo. Tus hombres te aman. Si no supiera más de ti, me bastaría, William. Pero el caso es que invistes cuando debes retirarte. Eso te hace un caballero. ¡Libérenlo! Puede parecerles que viene de un humilde origen. Pero mis propios historiadores han descubierto que desciende de un muy antiguo linaje real. Es mi palabra. Y nunca deberá ser cuestionada. Ahora, para pagar la gentileza que un día me mostraste, arrodíllate. Por el poder que he recibido de mi padre, el rey Eduardo, y frente a todos estos testigos, te nombro Sir William. De pie, Sir William. ¿Puedes combatir? Perdón. Mi torneo aún no termina. ¿Crees que puedes combatir o... te retiras, como antes dijeron? Competiré. Haré que tu oponente sea informado. Busca el escudo en la lisa. Ahora. Gracias, mi Dios.